Temporizador, ya está. ¿Tienes sueño, compañero? Vamos. Sí. ¿Lo ves bien? Sí. Bien, bien. Vamos, vamos a ello. Bastante bien, de hecho. Vamos a ello. Qué bonito. Qué bonito, vale. ¿Son fantasmas? Sí, son jugadores. Oh, por dios, por dios, ¿por dónde voy a explorar? Oh, dios mío, dios mío, dios mío. Pensabas que eran los típicos esos que te atacaban. No, ahora aparecen, no sé. Vamos a explorar por la derecha. Anda, fíjate. Eso. Eh. Eso te pinta de... De no ser un árbol, eh. No sé. O sea que... Uy, mira gente. Hola, vikingos, compañeros. Bueno, 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 bueno. Vamos a calmar. Empezamos bien. Creo que tú vienes por el asfalto primero, ¿no? Uh, uh, uh. Sí, 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 sí. Ya lo veo, ya, ya, ya. Ahí, huyamos, huyamos. A ver. Esta armadura no es buena. A ver, tú. No vale, yo tengo que ir a hacer eso. Venga, ven, ven, ataca. Ataca. Dale una patada, tío. Ahora. Es de mover. Dale una patada al escudo, tío. Que, que, que sí, mola más. A ver. Ahí. No me dan nada, tío. Uy, ahora vamos por ahí. Qué mal pinta ese tipo de árboles. Ah, pues esto es un árbol de verdad. ¿Qué? ¿Qué juego? El Dragon Ball. El viernes, este viernes. No, pues te lo digo porque... Deja el dinero y por la mañana me voy a por él. No, mañana no. Es el viernes cuando sale. No, mañana el viernes. Ah, vale. Si quieres, no. A la zona de la pelu... ¿Qué? Es que no te escucho, ¿qué? Si quieres el viernes... O sea, el viernes, déjame el dinero, pues yo a jugar el juego. ¿Por la mañana? Sí. Y así va trabajando y todo el viernes. Vale. Esta tarde... ¿Qué? Si quieres, a la zona de la pelu... 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 Vale, vale. Vale. Todo en vivo y en directo. ¿No lo has oído, no, compañero? Hostia. Y yo sin dinero para comprarme Dragon Ball. ¿Eh? Y yo sin dinero para comprarme Dragon Ball. Ya. Uuuh. Se nota que se va a mover, ¿verdad? Tiene pinta. Tiene fuego. Tiene mechas. Jeje. Vale. ¿Y cómo se llegaba aquí arriba? Pues... Vete por la derecha, a lo mejor. Eh, 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 eh. Eh. A mí que no, eh. A lo mejor... Vete, a lo mejor... Ya. Eh. Vamos a calmar, no. No, no, no. Debería haber venido por aquí. No, no, no. Mal, mal. Ahora me quedo sin explorar toda esa zona, a mí que... Es un truco. Es un truco. Mugo, me da igual el musgo. Bastardo. Es fracaso. Jeje. Ya como subo, a mí que... Fácil, fácil. Es un truco. No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a calmar, no. Hay que liarla. Vamos a taparnos, ¿vale? Vamos a taparnos. No... Ah... Madre mía, el mundo pintador Yamil. Qué hijo de puta del viejo. Me he arrastrado hasta aquí. Vergüenza. Ah... Me he arrastrado hasta aquí. Te ha metido, literalmente, dentro de... Del mundo. Sí. Tú también. Tú lo has tocado y te ha chupado. Vale, pues ya que por ahí nos caemos, vamos a... Míralo. Mira, como se sabe que uno es de verdad, ¿eh? Míralo. Sucio, que te estoy viendo. Que te estoy viendo. Poco a poco. Con paciencia, Gonzalo. Tiene pinta de ser insta-kill, ¿eh? On. No me huele bien esto, tío. ¿Quién ha sido? Ah. Vamos, vamos. Pelea de lanzas. ¡Oh! Te me toqué ahora. Mira. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira. ¡Muy bien el timing! Toma. Sucio, tiene que darme tu armadura. No, verdad. Me cae. No sé. A ver, a ver qué es esto. Ah, vale. Bueno, de momento todo es normal, ¿no? Estás viendo que en una me van a comer, ¿verdad? Sí. En una de estas me comen, ya verás. No sé, vamos por aquí a ver qué se cuece. Tiene muy mala pinta eso, tío. No se ve una mierda. Mola, tío. Mola. Cantidubidubidad. O sea. Hola, señor. Oh, mire. ¿Qué viene? Un albao, albar, puto. No, no, por el otro. ¡Hijo de puta! Me ha engañado. Pero, cabrón. Ruedase a él. No, no, que... Pégate a él. Pero lo que quieres es pegarte, no dejarte. Ya está, ya está. Tranquilidad. ¿Eh? ¿Todo controlado? Si es que no confías en mí, tío. ¿Todo controlado? Bueno. Todo controlado. Ver un tío vestido de Bloodborne en el Dark Souls 3, muchas pines. Esperanza no me da. Se ve que Bloodborne mola más, tío. A ver. Uh, todos los fans de Dragon Ball iba a decir de este juego. Me van a reventar ahora. ¿Qué es eso? Un Héctor de la vida. ¿Eso qué es? Es un perro. Es una mosca, tío. Es una mosca, mire. Ah, es una mosca, tío. ¿Qué co... Mira, ese se parece a Héctor, ¿eh? ¿A que sí? Mira, eh. A ver, a ver si se gira, ¿eh? Por favor, gírese. ¡Míralo! ¡Es Héctor! ¡Maaan! Es clavado, Héctor. ¡Holy! ¡Pobre mojado! ¡Que te calles, puto! ¡Vamos a venir y joder! Gema venenosa, ¿y esto qué es? Tor nuevo. ¡Aaah! Eso es lo que... No pasa si falta asustarse, ¿sabes? ¡Ay, tornudado! ¿Dónde está? ¡Ah, mira! Vale, mola. Sufre esto, sufre. Va a invivir el arma en veneno. Vale, vale. No me fío ya de los árboles, eh. Es que tienes que ver que uno de estos te va a coger y está aquí. Me han visto los tres, corre, corre. Creo que solo que pueden reanimar, solo doy llamitas. Y uno de ellos va a atacar. ¡Oh, oh, no! ¡Quiero cogerlo! ¡Déjame cogerlo! Tranquilo, tío. Toma. ¿Te das cuenta de que lleva el mismo casco de toda esta gente? Casi, pero no. El suyo es redondito. El tuyo se clava mejor el suelo. Joder, como lo quitas, ¿no? Eso que me ha dado en el muslo. Que vergüenza. Bueno. No. No, 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 no. A ver tú, llamita... Veromántico. Toma. ¿Ya? ¡Oh! Yelmo de seguidor. ¡Sí! Quiero conseguir la armadura. ¡Oh! ¡Madre mía! Me lo voy a poner, ¿por qué no? ¡Hombre! Es fea. Está guay. La conseguimos, compañero. Yo lo veo. Yo lo veo. Este no me lo da. Tío sucio. Guarro. Bueno, pues no... Pues ya no había nada más por aquí, ¿no? No, ¿verdad? No. Vale, entonces... El camino era por aquí, entonces. Eh... ¡Eh! ¿Qué? ¿Ha registrado bien? Sí. Hacemos una pasada rápida. A ver si te va a dejar... No se. Eso suele estar en muros, ¿no, compañero? Algo a ver noches. Aquí está la mosca. Ya está. Y... Ya está. No había nada más. Bien, bien, bien. Hemos registrado la primera zona. Me gusta, me gusta. ¡Uy! Esto salta un poco ridículo. Ha sido muy raro. No sé. Mola. Es súper nórdico esto, tío. Sí, me mola. Coño... Oh. Oh. Un cuerpo ahí, en plan de SEU. Sin cabeza. Coño, eh. Vas a tener que pisarlo y se... Y se va a caer. ¡No! No ha dado tiempo a mí. Dudo que te dé tiempo. Vale, vale. Vale. Vale, este ya lo cogimos. Antes. Ese tipo intenta levantarse. Están congelados. Mola. ¿Por dónde va? Izquierda o derecha? Derecha siempre. Derecha siempre. Pega el murito ahí. Este árbol es muy extraño. ¿Puedo subir? No. Directamente me resbalo, o sea. No. Derecha siempre se me pega ahí con el culito a la pared, por si acaso. Qué raro. No haya nadie, tío. Esto es muy sospecho. Hostia, qué guapo, ¿no? Soy del lobo, que no es mentira, pero bueno. Dios, qué guapo está hecho el lobo. Hostia, hostia, que viene... Que vienen, que vienen. Ah, venir, venir. Venir, probarme, probarme. Viene otro del... Vale, 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 vale. Vamos a calmar, ¿no? ¿Ahora? Y si pasa de ello... Y si pasa de ello, parece que nos atacan. ¡Ataque! ¡Muerte y destrucción para todos! Creo... Creo que... Creo que si pasa de ello, nos atacan, eh. Muerte y destrucción. Muerte y destrucción para todos los seres vivientes, ¿sabes? Eh, ya, ya. Tu primera muerta está aquí, ya. No, no, ya. Ya he matado a todos, ya. A ver. Yo ese... Olo, ese es más grande, ¿no? No. No sé, yo tengo miedo. Es igual. Ese es un mentor que dice, no, he matado a todos y simplemente aparecen tres más. Ah, pues me la juego, me la juego. Yo te digo que no tienes que verlos más atacados. Que seguro que no te has atacado. Mira, mira, si quieres una caricia, tío. Tienes un abrazo. Se parece a... Es que solo los lobos grandes que los llaman, tío. Claro. Serán como, no sé, las campanas de... ¿Qué tal? Otro, tío. Bueno, 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 a ver. Creo... Creo que tienes que ir a buscar uno que está llamando a todos. Puede ser, pero... Bueno, esa no le he dado a nadie. Primera muerte is coming. Pues no. Sucios. Nadie me mete. Ahora me los como, ¿eh? Yo como soy de los... Hostia, ¿qué le pasa a ese? Tú mira, mira a la boca, tío. Esto es todo partido. Está muy bien hecho, ¿eh? Ya ves. Ya ves. Bueno, sigamos. Pero antes... Por ahí. Hubo lo que es una trampa. No sé por qué. Vale, ya sabemos que esos soldados no están congelados. Simplemente se los comieron los lobos. Cierto, no tiren brazos. A este le falta un brazo. A ver. Mira, mira. Hay el lore ahí de la historia. Oh, que dejan objetos. Vallas de musgo. ¿Esto qué es? Sí, se lo cogí todo el culete aún. Vallas de musgo. ¿Dónde está eso, tío? Vallas de musgo. ¿Eso qué es? Eh... Una valle. Ya, pero que no me aparece en plan... Objeto, objeto. Ahí. A ver. Potencias de todas las resistencias. Hostia, esto está roto. A ver. Mola, mola. Esto es culpa de este. Tíralo por el barranco. Vamos a hacer un abrigo con él. Vale, no. No se puede. Anda. Eh... Tú también lo has visto, ¿no? Demasiado, ¿no? ¿Por qué esos...? O sea... ¿Por qué esos dos tiros estaban así arriba? Y se mueven. Se ha notado. Se ha notado. Se nota que estos son los que atacan, ¿no? Se ha notado. ¿Por qué se mueven? Se ha notado que estos se atacan. Hola, ¿te mueves? No, que va. Casi, casi. Solo tiene vida. Casi, casi. ¿Por qué me da mi...? ¿Qué no tienes que dejar...? ¿Qué te abracen? ¡Frozen! Ah, digo, ¿qué? Vale, ya, ¿no? Con la mierda esta. Es que no me hace... No. Es que no me hace... No. Si paso de llave... Como te abracen... Y te cogelo. Ya está, ¿eh? Fácil y sencillo. Para toda la familia. Ahí os quedáis. Aquí tienes otro lado a la izquierda. ¡Hostia! No me había fijao. Bueno, poco a poco. Uy. A punto de morir ahí. ¡No, no, no, no! ¡Lo siento! ¡Yo lo siento! ¡No, no, no, no! ¡Se mueven! ¡Que se ha movido! ¡Corre! ¡Que se ha movido! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Se ha movido, tío! ¡Se ha movido! Creo que es un puto árbol que no se tiene que mover. Míralo. ¡Arbol sucio! ¡Te voy a quemar vivo! A ver... Algún día. Quiero... A ver... Es que... Es que me van a reventar los de ahí arriba y... ¿Sabes? ¡Mira, mira, mira! ¡Pero cómo os moveis! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ah, que van caminando y todo. ¡Claro! ¡Halo a par! ¡Halo a par! ¡Halo a par! ¡Váelo! ¡Halo a par! 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 ¡Hala, cuerpa! A ver, a ver... Así poco a poco, ¿eh? ¡Qué susto! ¡El rescador! ¡Vale, eh! No eran para tanto. ¿Dónde es que me dejan algo? ¡Amigo! ¡Jabalina de seguidor! ¡Oh! ¿Sabes? Pero me la guardo, me la guardo. Mira, y si que... Voy con esto y ya está, ¿sabes? ¿Me quito el problema? ¡Vamos a ver! Voy a morir. Mira, mira como rueda. ¡Comete ese! Tiene pinta que si eso te toca muere... Vista kill de... Ah, no. Lo hago jalando poco a poco. Vale, a ver... Una, dos... Y tres... Willyrex. Pues... No es para tanto, ¿no? No, parece que no. Pero no se parece nada de que... No hay tres, Willyrex. No hay tres, Willyrex. De que no te fíes de eso. ¿Eh? ¿Ya está? Pues voy a pasar a partir de ahora de esto. No me dan nada, me lo confío. He confiado en ellos, tío. Algo me hizo que no te fíes. A ver... ¿Y por allí? ¿Qué pasa si voy por aquí? Ah, vale, que puedo. No se nota para nada de quién se mueve, ¿no? ¡Ahí! ¡Qué vale, qué vale! ¡Hostia, que tenía uno detrás! Vale, no, no, no. Nunca te vuelvas... Nunca vuelvas a mirar hacia atrás. Lo de llama... Lo de llama... Creo que te... Lanzan fuego o algo así. ¡Ah, ya, ya! Que me ha visto un puto lobo. ¡Corre, corre! ¡Va a matar a los lobos primero! ¡Visto! ¡Te lanza fuego! ¡Te lanza fuego, tío! ¡Alex! ¡Desde que a fuego! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero esto qué! ¡Madre! ¡Uy! Quedan por culo, hombre. Ahora voy para allá. Un momento. Que sin saber cuál es el camino principal, pues pasa lo que pasa. Ah, mira un lobo. Haciendo caca. Mira, mira. Intenta no atacarle. No le ataque. No le ataque. No le ataque. Pasa de él. A ver si te ataca. No le piso a la espalda esto, ¿sabes? No le piso a la espalda esto, ¿sabes? Pero venga, va. Tiene un objeto ahí a la izquierda. Tiene un objeto ahí a la izquierda. Un 2-3 al escondite inglés. Madre mía. Izquierda. No sé, esto es muy raro. Aquí hay demasiado espacio, no sé. Tío, ese objeto ahí en medio, tío. 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 Sí. Se pasa así. Uy. Madre mía. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Por favor. Tiene el morro como arañado, tío. Sí. Vale. Es muy rápido, muy rápido. Vamos a mal. ¡No le hago nada! ¿Pero esto qué? ¿Esto qué? Menos de los ojos. ¿Por qué me da a mí que lo que le va a afectar es fuego? Puede ser, puede ser. Pero no tengo. Solo tengo tres para curarme, te parece. Vale. Hemos muerto, ¿sabes? Tengo que coger un arma de fuego. Que no tengo. Tengo una hostia. No tengo... Pero luego, ¿yo qué te he hecho, hijo de puta? ¿Solo he matado a tus colegas? Da igual. A atacarlo. A más, si no quieres atacar no te hubiera hecho, ¿no? No, pero si venía... Fuuuuck, man. Pero, 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 pero... No, 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 no. Es verdad que no hay salida, Mick. Ahora. Que yo muero, tío. Muero. Oh. 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 What? What? Amiga de vida. Sí. Esto huela a vos. Esto huela a vos. Esto huela a vos. Que no... Esto huela a vos. Que no lo he matado. A menos que tenga una segunda aparición, ¿sabes? No, no lo he matado, tío. Por eso, por eso. Por eso. Esto huela a vos. Hostia. Pues me ha dejado sin frosco. Esto huela al típico vos que ahora va a aparecer en otro momento, ¿sabes? Huele a eso. Hay algo por aquí que me interesa. Es... Es que si no las atacas y no las atacas. Ahora es cuando te cogen del cuello y te matas y... No sé. Yo me voy a asomar al abismo a ver qué pasa. ¿Sabes? Ahora parece un perrito que me ha patado en la cara. Vale. Tengo un camino por la derecha. A ver, a ver. Es que no sé qué camino tomar, tío. El de antes que estaba por ahí. ¿Sabes? Tío. Bueno. Que tenemos a... Al nórdico ahí, tío. No puedo subir. Pues subiendo por el otro sitio. A ver. Llámale. Tirale... No sé. Tirale algo a la cara. Que no tengo para curar, mi compañero. Se le dijo de puta. ¿Vale? ¿Vale? Eh... ¿Camino equivocado? ¿O no? No, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Yo cómo mato eso, tío? A ver. A ver. Tío, qué feo eres con ese casco. En serio. Me da así de ti. Me van a ganar pegarte en la cara. Soy guapo. A ver. Soy hermoso. Soy guapísimo. A ver. No te ha visto, creo. Vale. Árbol. No, no me ha visto. No. 1, 2, 3. No, no puedo. No, no puedo. No, no, no. No, no, no. Déjame... Tranquilo. Poco a poco. O sea, hay montón de vikingos por ahí, tío. Pero... ¿A dónde tengo que ir? Uy. Uy. Ah, mira, que hay uno ahí tirándome flechas de dar. Hijo de puta. Bueno, mal. Y lobos. Obvio. 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 Madre mía. Mía. Yo veo una retirada a tiempo, eh. Yo la veo. No, 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 no. Precisamente en mitad. En mitad de todo, ¿no? Esta, esta. Vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. Jajaja. Bueno, la van a revivir todos, tío. Va a correr. Pasando los lobos, ¿eh? Es que si el lobo no lo ataca, pues ahí lo atacan, parece. Parece, parece. Parece, parece. Pero el lobo grande sí me ataca, tío. A lo mejor no. A lo mejor se lo quiere dar una gracita. Vale. Vamos a tomar... Oh, he vuelto. Toma. ¿Han revivido todos? Que minta. No, no creo. No. Pues, sí, sí. Se han revivido. Bueno, yo creo que aún el hueso regla estos, ¿no, tío? Mira, y si buscas un arma de fuego, así, ¿sabes? Porque está en el hielo, como hace más daño. ¿Qué? O cojas algo para imbuir y... Bueno, esa arma no la puedes imbuir. Pones un arma que puedas imbuir. Porque ya... Porque ya está imbuida. Ah. Pero buscas un arma que puedas imbuir, que sea bueno. La labarda de antes creo que la podía imbuir. No importa. Que staan. No importa. Eh, te quería en shoot, ¿eh? Porque... Algo pa? Puspense. A ver, tío. Ahora. Darme la armadura, tío. Pues la de sin crear. Y me da... me da buen... Me da la misma, tío. Me tenías que dar, ¿no, hijo de gente? A ver. Me tenías que dar. Estamos en Invernalia. Invernalia. ¡Wiii! El gran muro. Se ha roto. A ver. Bueno, pues ya que aquí no hay nadie... Que no sé a dónde... Voy por aquí esta vez, ¿vale? Tú qué piensas. Tú no atacas... Tú no atacas a los lobos. Tú pasa de ellos. Como si no estuvieras. Mira ese sentado en el aire. El problema es ese. Mira, mira, mira. Ya lo hemos liado, ya lo hemos liado. Vale. No, ataca a los lobos. Me atacan, me atacan, me atacan. Agua, agua. No te están atacando. Si no te están atacando, que vale. Yo, yo me tiro aquí y qué pasa, qué pasa. Eh, moscas. Uh, 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 uh. Calmémonos, calmémonos durante unos segunditos, ¿vale? Me atacan desde lejos, los cabrón. A ver. Tío. Uy, yo veo huida rápida. ¿Esto qué es? Arma congelante, me da igual. Vámonos de aquí. Muero. Se huele la primera muerte del delce. Se huele, se huele. Vas a morir. Uy. Ves, me atacan, tío. No vale. Oh, me ha incendiado. Morí. Pero he conseguido la bomba. Arriba, se está fusillando. Se está fusillando. Madre mía. Madre mía. Te matan y se ponen a follar. Madre mía. Por favor, YouTube, no me censures el vídeo. Estaba haciendo el acto sexual. En mitad del fracorte de la batalla. Hijo de puta. Mundo pintado de Ariami. El mundo pintado de Ariami de toda la vida. Vamos a hacer unas cositas. Inbuir, inbuir. No tengo nada para inbuir. No tengo nada. El arba y la mano. La mano. O con hoja. No tienes el hechizo este para inbuir. Armas. Hay regalos. Vamos a hablar ahora. No. Madre mía. Pues papel. Tu tienes papel. De fuego, imagino. Ah, pues coge un arma que puedes inbuir. Luego, luego. Ahora no. Madre mía. Cuando sea realmente necesario. Ahí, ahí. Como ahora que has muerto. Bueno, pero ha muerto porque había muchos. Es que no tengo arma para inbuir. Sí. La lanza esa que tienes creo que la puedes inbuir. Sí, eso sí. Ah, eh. Coge la lanza, la inbuye. Ya lo va, pa. Aquí. Anda, darme vuestras cositas. No, venga. No. Pero que no me dais nada, hijos de puta. Darme vuestras cosas. Si tengo la armadura completa. La primera de las cinco armaduras que hay. Que os guarro, que os soy lo único que sois. Si os va en este mundo. Venga, ya. Me cago en el puto de las lanzas, ¿eh? ¡Guantes! ¡Suuu! ¡Tengo los guantes! Me estás tocando los huevos ya en la mierda de las lanzas, ¿eh? Para estos enemigos no hace falta inbuir. Así que... Ahí está. Me faltaría los pantakas, compañero. ¿Qué te parece? Más fea la armadura. Que va, tío. Es kawaii. Es nórdica, tío. Más fea la armadura. Es que, tío, en cuanto empieza a aullar uno, ya vienen todos a atacarme, tío. Pues tienes que matar a ese rápido, el de izquierdo. Rápido, 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 rápido. No va a llamar a nadie. ¿No? O puede que sí. ¡No! Oh, vale. Cabrones. Hijos de puto. Rápidamente me voy a tirar. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Rápido, rápido. Una, dos y tres ya. No voy a la trampa. Bueno, bueno, hambre. Lo que quitan las putas moscas, tío. Que estoy en New Game 8, compañero. Lo que quitan las putas moscas. ¿Vale? Vale. Me cago en el puto árbol, ¿eh? No, 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 no. Me han tocado. No, no, no. Uy, hijo de puto. Pasa, pasa. Bla, bla, bla. Hola, buenos días. Bla, bliluz. Chus, chus. Aquí, aquí. Aquí estoy a salvo. Atácame. Tengo que ir yo siempre, hijo de puto. Atá a tu puta madre. Luego, mierda. No, espalda. Venga. Venga. Oh, han pasado los 30 minutos. ¡Siii! A ver, rápido.